Si x puede tomar un valor en radianes de , encuentre el valor x para que se cumpla esta igualdad entonces como esta igualdad contiene la función seno y la función coseno y un 1 una igualdad que es muy conocida es la que dice seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de este mismo ángulo es igual a 1 de aquí se puede despejar por ejemplo coseno coseno al cuadrado de x es igual a 1 y cancelando seno en ambos lados aplicaríamos menos seno al cuadrado de x, menos seno al cuadrado de x, del lado izquierdo se cancela y del lado derecho nos queda menos seno al cuadrado de x llegaríamos a esta identidad o igualdad ahora, aquí hay cuadrados, acá no, así que la lógica sería que pasaría si a esta igualdad se eleva al cuadrado entonces vamos a escribirla aquí seno de x más 1 queremos que sea cierta, así que si esto es cierto, si los elevo al cuadrado debería de llegar a otra igualdad ahora al desarrollar este binomio al cuadrado lo voy a poner aquí seno de x más 1 al cuadrado sin saber fórmula de cómo desarrollar un binomio al cuadrado esta potencia nos indica que hay que multiplicar seno de x más 1 por seno de x más 1 multiplicando seno de x por seno de x es seno cuadrado de x o también se escribe seno de x todo al cuadrado pero es más práctico como está aquí arriba no me va a caber, mejor lo multiplico aquí abajo entonces sería seno cuadrado de x y luego seno de x por 1 sería 1 seno de x después más 1 por seno de x quedaría seno de x y 1 por 1 es más 1 simplificando una vez seno de x más otra vez se tiene dos veces por lo tanto al desarrollar este binomio sería seno cuadrado de x más 2 seno de x más 1 que es lo que iría aquí vamos a volverlo a anotar seno cuadrado de x más 2 seno de x más 1 y aquí al cuadrado coseno es lo mismo que ponerlo en la letra S ahora que se tiene una ecuación donde las funciones seno y coseno tienen cuadrados se puede venir a la mente que esta otra ecuación se podría utilizar aquí así que como es cierta esta vamos a sustituirla en lugar de poner coseno al cuadrado de x vamos a poner su equivalente 1 menos seno al cuadrado de un ángulo y todo esto es cierto también seno cuadrado de x más 2 seno de x más 1 ahora todo está en función de seno que para facilitar la escritura vamos a llamar a la variable por ejemplo n como seno de x entonces haciendo un cambio de variable la ecuación se miraría n al cuadrado más 2 veces n porque seno es n más 1 igual a 1 menos n al cuadrado despejando o igualándolo a cera aquí vamos a sumar n cuadrada más n cuadrada del lado derecho se cancela y continuamos con la igualdad tendríamos 2 veces n cuadrada más 2 veces n más 1 y aquí un 1 cancelando este menos 1 necesitaríamos un menos 1 lo agregamos aquí también entonces se canceló y acá también aquí nos quedó 0 y nos queda 2n al cuadrado más 2n que todavía se puede factorizar el 2 y la n entonces 2n y aquí nos quedaría n más 1 igual a 0 para resolver esta ecuación tenemos que considerar para qué valor n el primer factor da 0 ya que 0 por cualquier factor da 0 y otra posibilidad es que el segundo factor sea 0 0 por cualquier número también daría 0 entonces el primer factor es 0 cuando despejando n dividimos entre 2 2 entre 2 se cancela o se hace un 1 1 por n es n y 0 entre 2 es 0 es cuando n vale 0 otra posibilidad sería cuando n más 1 es 0 esto pasa cuando hay que cancelar el más 1 con un menos 1 se lo agrego aquí y acá también de la izquierda menos 1 más 1 es 0 0 menos 1 queda menos 1 la segunda solución es cuando n vale menos 1 por lo tanto ya resolvimos la ecuación no hay que olvidar que n representa la función seno así que esta solución realmente sería cuando seno valga 0 y esto va a funcionar cuando segunda solución cuando seno de x valga menos 1 una vez que ya se obtuvieron los valores de la función seno para que se cumpla esta igualdad ahora tenemos que tomar en cuenta el intervalo que nos da el problema ya que si no se considera entonces no se está resolviendo el problema adecuadamente por algo nos dan esta información entonces 2pi significa 360 en grados por lo tanto es un ciclo completo a la derecha de seno y hasta menos 2pi sería otro ciclo completo pero del lado negativo de la función seno así que la función seno en 0 radianes empieza en 0 bueno lo dividí en 4 pedazos para que aquí sea 2pi es decir esto es medio pi y aquí sería 3 medios de pi es más fácil dibujarlo por medios de pi entonces el primer medio llega a 1 que es lo máximo de la función seno luego en pi llega a 0 y luego baja a menos 1 y luego vuelve a subir a 0 de este lado continúa la forma sería aquí llega a menos 1 luego 0 luego sube a 1 y luego a 0 obviamente aquí sería menos 1 medio aquí es menos pi aquí es menos 3 medios de pi y aquí es menos 2pi ahora cuando llega a este punto entonces es más 1 y aquí nos interesa saber para cuando la función seno es menos 1 entonces hay que fijarnos en... sería aquí este punto llega en menos 1 medio de pi que otro valor está abajo aquí que serían 3 medios de pi nos da esta solución entonces para que nos de esto tendría que estar x valer menos pi entre 2 ok aquí se me... o también tiene que valer 3 medios de pi para el caso de 0 serían aquí obviamente cuando vale 0 grados cuando vale pi cuando vale 2 pi cuando vale menos pi cuando vale menos 2 pi entonces vale 0 son muchos así que esto sería menos 2 pi y... ah ok buen punto dice que x no tiene que ser menos 2 pi ni negativo ni positivo son intervalos abiertos no cerrados por lo tanto no puedo tomar los extremos este no ni este entonces nada más nos quedaría este, este y este así que ya estaba cometiendo un error por eso es importante leer esto entonces para que pase esto únicamente el intervalo considerado sería cuando es x igual a menos 1 luego 0 y en pi positivo y ya, ahí estaré la solución de los valores para x que se cumplan estos valores de seno y por lo tanto esto sea cierto y ya está